En este accidente las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas del colapso. José Miguel Polanco, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan y qué dicen los expertos? ¿Qué pudo pasar con el puente El Alambrado? Los videos y las fotos de la emergencia en el puente El Alambrado le permiten a los expertos manejar las primeras hipótesis de lo que pudo ocurrir. La primera hipótesis que yo investigaría en el terreno se trataría de socavación de la cimentación. La socavación de la cimentación es un fenómeno que ocurre por el paso del agua, que debilita la cimentación de una estructura y que en combinación con otros factores, como el peso mismo de la estructura combinado con el paso de carros, producto de haberse debilitado puede ocasionar la falla del puente. Hace tres meses, sin embargo, el puente pasó las pruebas que le hicieron para ver sus condiciones. En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aseguró que se realizó una patología estructural que determinó, según dijo, las buenas condiciones del puente. Hace tres meses se hizo efectivamente una patología estructural, se revisaron las condiciones estructurales y no se evidenció un elemento o alguna falla que pudiera poner en riesgo la estabilidad del puente. Esta es la información que inicialmente tenemos y que será obviamente confrontada en el proceso de investigación que ya estamos adelantando. Para los ingenieros, aún falta establecer qué tipo de patología se hizo sobre el puente, aunque existiría la posibilidad de que las condiciones cambiaran en tres meses. Habría que examinar dos cosas. La primera es si en el estudio que se realizó, en la revisión de patología que se realizó, se examinó no solamente la parte superior del puente, sino también la cimentación del puente. Ahora, podrían cambiar los resultados en tres meses, asumiendo que se tratara de socavación, tendría que haber ocurrido una temporada invernal muy fuerte documentada dentro del lugar para que haya ocurrido una falla por socavación. Esas revisiones deben hacerse verificando el estado de contacto de la losa con las pilas, es decir, los expertos tienen que bajar por debajo del puente y revisar perfectamente una a una las pilas que sostienen el tablero del puente. Ha podido ser una falla súbita en materia de la cimentación del puente en el río. Otra de las hipótesis que manejan algunos expertos apuntan a que se habría podido presentar fatiga, pero aseguran que si esta fuese la causa, la patología estructural no se hizo de manera correcta.